Muchas gracias, saludo a toda la comunidad que nos ve, un saludo especial a los jóvenes de esta pastoral en Cochabamba, especialmente a los jóvenes del Valle Bajo. Este 19 de mayo tendremos nuestro encuentro tradicional de Pentecostés aquí en el Valle Bajo, es con el lema por el SID de María, pues nos encendemos en este fuego del Espíritu Santo, así con el rumbo también al jubileo que se viviera el 2025 sobre el tema de la esperanza. Quedan todos cordialmente invitados, será un encuentro en que profundizaremos sobre esta fiesta de Pentecostés, sobre los dones del Espíritu Santo, sobre los frutos del Espíritu Santo, y sobre todo a vivir la alegría de la sinodalidad, participando en comunión, pues está dirigido a esta misión de la iglesia. Esto será en el Colegio Virgen del Cupiña en Quillacoyo. El 19 de mayo, desde horas 8 hasta las 6 de la tarde más o menos, nos concluiremos con una fiesta pentecodisco, así denominaron los chicos. ¿Qué debe representar el Espíritu Santo para los jóvenes? Pues, pues, es muchas cosas, es sabiduría, entendimiento, consejos, ciencia, pero para mí, creo, para un joven es sobre todo la alegría de encontrarse con el Señor, y es un Espíritu Santo, pues, que nos ayuda a tener esa amistad con Jesucristo. ¿Qué debe representar el Espíritu Santo para los jóvenes?